cuando javier oña te habla todos hacen silencio para qué tal bienvenidos a esta minota del rey ali bueno miren noticia importante para colombia para el folclore vallenato en el 2018 los cam morales van a representar en el festival viña del mar categoría folclórica con la canción el fulano que definitivamente se ha venido tomando en los últimos meses en los listados de la música a nivel nacional y ya a nivel internacional por eso fueron tenidos en cuenta y mire no cualquiera pisa ese escenario el festival de los festivales en viña del mar felicitaciones para los camorales el festival de viña del mar 2018 presenta competencia folclórica colombia los camorales festival internacional de la canción de viña del mar el festival de los festivales estas son las notas del rey ali un saludo y ¡Gracias!